A estos pequeños animales se les conoce como coconitos o cangrejos porque caminan para atrás. Se puede ver, no se aprecia muy bien que se mueve la tierra, la arenita, bueno ahí se mira un poco. Se está moviendo así un poco de cosquillas. Y ahí ya le estamos viendo el lomito. ¡Gracias!